Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos el día de hoy transmitiendo en Cosmos Work. Como pueden ver aquí en la pantalla, mi nombre es Lilio Yervides y me da mucho gusto que nos abran aquí la oportunidad de poder explicarles lo que es Cosmos. El día de hoy me siento muy contenta de estar transmitiendo con una persona que acabo de conocer, una amiga ya, ¿verdad? Ella es Ana Pérez y ella también es miembro, igual que yo, de aquí de Cosmos. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Tardes días, no sé, depende de la hora que nos vean, perdón. Ya sé. ¿Cómo estás? Oye, ¿te acabas de integrar a Cosmos? Sí, 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 tengo aproximadamente pues desde mediados de enero, o sea, ya tengo unos mesesitos. ¿Y cómo te has sentido? Pues muy bien, la verdad es que aquí te apapachan mucho, sí, o sea, te guían, o sea, estás como que medio perdido en la onda de empezar un negocio, este, sí, sí. Déjenme les platico, bueno, número uno, Cosmos está ubicado en el 1200 norte de la calle 10 en la ciudad de McAllen, está en el mero corazón del valle, del RGB, pero bueno, pues aquí también hay varios negocios, entre los que tenemos el negocio de aquí de Ana, que platícanos cómo se llama tu negocio y qué es lo que, pues los servicios que ofreces. Ok, mi negocio se llama Moon Lab, de Esquilab, yo me dedico, yo soy esteticista, tengo una licencia, este, hago, me dedico al, al, a todo lo que es, este, la piel, el cuidado de la piel, hago faciales, micro-needling, fibroblast y también estoy corcenando en una nueva área, que es la área holística, también hago esas sesiones de Reiki. Ay, qué padre. Sí, y pues todo eso. Las sesiones de Reiki son como tipo yoga, ¿verdad? Algo así que te relaja, te pone en paz, en equilibrio. Sí, ajá, es, yo le digo que es como un masajito al alma, porque no te toco, pero te, este, trabajo con tu energía, o sea, todo es por fuera y te, y te alineó todos los chakras, entonces como que te siente, o sea, como que te relajas como por dentro, por así decirlo, de esa manera, sí. Como, qué padre poder tener la oportunidad de tener aquí, en el mismo lugar, Ana, varios negocios, como es en Cosmos, pues tenemos el, tu servicio Moon Lavender, que bueno, ya lo está explicando ella, pues todos los servicios de rostro que tanto necesitamos, como es el clima aquí en el valle, en la mañana sentía a la tierra, cuando bajaba del carro, y luego mañana el frío, y luego en la tarde, pues estaba muy caliente, y la noche no sabes, entonces es muy importante tener los cuidados que están en tus manos. Sí, claro, o sea, realmente es como mantenimiento básico, como ir al altista, este, porque sí, o sea, son los cambios de clima, la alimentación, cambios hormonales, o sea, siempre, ajá, hay que estar como que al pendiente de. Bueno, eso, ese servicio aquí de Moon Lavender, bueno, pues que está liderado aquí por Ana, lo pueden encontrar también, es un servicio que hacen aquí, ahorita vamos a dar tu página y todo para que la gente te pueda contactar, ubicado aquí en Cosmos, que bueno, como les platicábamos, hay varios tipos de negocios, este, desde café, desde negocios de masajes, de negocios de faciales, Reiki, tenemos, yo tengo aquí el estudio de, pues, de Hello RGB también que se transmite, entre otras cosas, es un lugar muy versátil que da la oportunidad a ustedes de poder, bueno, establecerse, poner su negocio, poder tener la facilidad que llegan muchos tipos de personas, ¿no? Sí, 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 o sea, está muy padre, porque te digo que llegas así como que estoy empezando mi negocio, no sé muy bien lo que estoy haciendo, y o sea, como que te guían, te guían, sí, entonces está muy padre. ¿Te has sentido apoyada? Sí. Yo te he visto mucho, de hecho, en social media aquí de Cosmos, que has puesto tu negocio, te he compartido en algunos también, porque pues, todo lo de la belleza nos encanta. Sí, claro. Es bien importante saber todo lo de la belleza. Entonces, vamos a platicar un poco de tus redes sociales para que la gente te pueda contactar y pueda hacer una cita para venir a atenderse contigo. Sí, pues tengo, estoy en Instagram, en Facebook, como Moon Lavender Skin Lab, así me pueden encontrar. Moon Lavender, ajá. En Instagram, ¿y en qué más? En Facebook. Y en Facebook. Bueno, pues son las redes más populares para que ustedes las conozcan, aunque también TikTok está ganando fuerza. Sí, ya vamos a abrir un TikTok. Muy bien, muy bien, porque TikTok es ahorita algo también. Creo que todas las redes, ¿no, Ana? Todas las social media, todas las redes tienen su importancia. Yo voy mucho por la edad, creo. Sí, y también, o sea, todos tienen como que este, son diferentes tipos de público. O sea, a la vez como que todos, todos estamos en todo. Sí. Pero sí como que tienen ahí. Tienes tu consentida, ¿no? Sí, ajá. Y hay diferente como targeting. Fíjate que creo que todas las redes tienen su, tienen su lado consentido. A mí todavía me dice mi hijo, es que tú eres el año de la rueda. Tengo una, tengo un adolescente, pero a mí me sigue gustando todavía Facebook, ¿verdad? Porque pues es en la que yo trabajo. Pero no dejo de detenerme cuando estoy, ya sabes, en camino a alguna parte que no manejo. Pues TikTok o bueno, Instagram también es muy práctico y hace muchas cosas. Todas son buenas. Sí, como que todas, o sea, todas se van actualizando porque empezó, ya es que empezó TikTok y luego también empezó Instagram y Facebook a hacer sus videítos. Todo, reels. Y precisamente es justo como Cosmos trabaja, como una red social, pero obviamente pues la red está en el aire, el internet está volando, está en el aire, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, es el mismo ejemplo de lo que puedan ustedes encontrar aquí, que también has de cuenta que es lo mismo, es una red social más, es una red de, pues, miembros, por así llamarlo. Sí, 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 por así decirlo, como que es, sí, es como, vi, sí, este, ¿cómo se dice? Como, como darnos a notar unos a los otros, ajá, como salir. Pues ya lo saben, Cosmos está ubicado en el 1200 norte en la calle de San Macalén, pueden traer su correspondencia, pueden traer espacios pequeños, medianos y grandes, según por hora, por día, por lo que necesiten. Fíjate, déjame, te platico que yo aquí tengo ya algunos meses. Primeramente, pues, hacemos aquí, como ustedes pueden ver, el estudio está muy bonito, muy amplio, profesional y limpio. Y bueno, pues aquí hacemos grabaciones para Hello RGB, pero también, déjame te cuento, que si ustedes quieren verse muy guapos para un fin de semana, primero van acá con mi amiga Ana, se ponen un facialito, sean hombre o mujer, porque los señores también nos importa que se cuiden. Ah, sí, claro, tengo bastante, varios clientes, hombres, y cada vez hay más, cada vez hay más, se está rompiendo. No es metrosexual eso. Es cuidado. Es cuidado, sí, sí, es simplemente de cuidado personal, y eso nos gusta a todos. Ajá, y a las mujeres nos gusta que se vean presentables. Bueno, pues se van a necesitar su, su limpiecita facial, se quedan todos los poritos, todo lo que está de más, que no necesitamos tener y que no somos profesionales para extraer poros negros y cosas así. Sí, claro. Porque yo quisiera, ¿verdad? Pero pues luego digo, no, las manos tienen que estar bien limpias, y mejor voy con un profesional. Sí. Y luego, déjame te platico que tengo también aquí un estudio, tengo mi renta de vestidos de noche, para cuando tengas fiesta. Sí, 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 ya lo vi. Ya lo vi, para que ustedes no tengan que comprar, porque luego no sé si te pasa, Ana, que te quedas con el vestidal ahí en tu casa. Y ya no lo usaste porque te vieron en social media. Sí, 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 como que a veces gastar mucho por un vestido que hace una sola vez. Te pones un rato. Pues ya lo saben aquí, pueden encontrar aquí Moon Lavender, se llama aquí el estudio de mi amiga, que es ubicado en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, aquí está en el Wellness Zone, está al fondo. Wellness Zone, aquí tienen el Wellness Zone, tienen área de arte, tienen área para los empresarios, tienen área de belleza para nosotras, ahí encajamos tú y yo. Y bueno, para que ustedes puedan tener la oportunidad de conocer Cosmos, dénse una vuelta. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sí, pues creo que fue cuando empezaron lo de los mercaditos que los llegué a conocer. Y luego de ahí, o sea, lo seguía en redes sociales y yo estaba rentando en otro lado, pero pues también ya no se me hacía muy caro, no estaba teniendo clientela, entonces empecé a preguntar y buscar opciones y llegué hasta aquí. Muchas veces rentan espacios y pasa que no estás cómoda en el lugar, no tienes la limpieza que debería. Me he escuchado, yo no rento en otra parte, la verdad, pero sé que pasa eso. O hay pleitos entre los mismos o se te perdió algo. Chequen muy bien que sea algo adecuado. Sí, sí, sí. Y más que nada que aquí como que te ayuda, no es como que llegas y estás como... Como que ahí te ves. Sí, o sea, aquí es como que un... Aquí se siente como que una familia. Una familia. Has dicho algo muy importante, me siento muy apoyada por... De hecho, aprovecho para agradecer aquí a Pedro, bueno, pues que nos ha apoyado mucho, tanto a ti como a mí nos ha apoyado aquí con... Abriéndonos la puerta a este lugar y Pat, obviamente, que tiene sus grabaciones y tiene unos focos que... Guau, en mi caso, sería feliz con un foco de estos. Lo voy a pedir a Santa Claus. Porque está súper padre la iluminación. Si ustedes quieren tomarse una asociación de fotos, pues también. Sí, todos, todos. A que tomen una asociación de fotos. Aquí para todos, sí, claro. Y bueno, pues con esto terminamos esa transmisión, pero agradecemos el favor de su atención. Y bueno, pues ya saben, si quieren todo lo que tenga que ver con Reiki, belleza y demás, pueden buscar en social media Moon Lavender. ¿Doble O? Sí. ¿Verdad? Sí. Lavender. Bueno, pueden encontrar aquí a Ana para que les diga todo lo necesario, para que ustedes se vean reyes para la ocasión y busquen esa piel radiante. Que tengan un excelente día y bueno, pues a sonreír. Ya no me den consejos, yo sé que lo tengo que hacer. Ana, gusto tenerte aquí y que tengan un excelente tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video